Chiquitito, soy Rafael Estraga de Guatemala Por darle rienda suelta a mi santo voz Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien amaba Y ahora estoy como estoy, con mi alma rota ¿Qué tal, qué tal? Se siente corazón, ahora sí te pegaron Es cara, 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 cara la traición Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos que tomaba Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo ¿Qué tal, qué tal? Se siente corazón, ahora sí te pegaron Es cara, 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 cara la traición Y al fin te la cobraron Por no tener conciencia del abismo Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien amaba Por eso es que he llegado a la derrota Por eso ahora estoy con mi alma Con mi alma rota Por eso es que tomaba